¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del Poder. Comienza Stock Disponible por Vía X, conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo día a día. Y te quiero contar que en estos días se realiza en Chile el noveno foro regional de sindicato de empresas multilatinas. Esto para analizar la realidad de los trabajadoras y trabajadores de empresas multinacionales presentes en el continente. Saludamos entonces en este living ciudadano a dos de sus representantes. Desde Uruguay viene Marcio Munzane y desde Colombia nos acompaña Luz Marina Díaz. ¿Cómo están? Bienvenidos a Chile. Bienvenidos a este living ciudadano. ¿Cómo están, Luz Marina? Bueno, muy bien. Gracias, gracias por la invitación. Muy contentos de estar aquí y de hacer parte de toda esta transformación lo que es el actual mundo del trabajo. Marcio, bueno, tu acento ya te va a delatar. Tú vienes de Uruguay, pero eres brasileño, ¿no? Así es. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Un gusto volver a VIAEX y estar nuevamente charlando contigo. Y bueno, soy brasileño, pero vivo en Uruguay, donde tenemos nuestra oficina. No te vamos a preguntar cómo estuvo tu fin de semana, porque sabes. Mejor no, mejor no. Me da unas ganas locas hablar de Cuba de América. Tenemos a Colombia, tenemos a Brasil Uruguay. A mí no me da muchas ganas. A mí tampoco, nosotros salimos eliminados al tiro, así que... Bueno, oye, ¿qué es lo que es el foro, este noveno foro de esta mirada completa que están haciendo ustedes también, cada vez que se encuentran en estos foros? Nosotros, por representar el sector de comercio, tenemos un fenómeno diferente, que son empresas con capital latinoamericano que actúan en todo el continente y que nosotros llamamos multilatinas. Perfecto. Y con una predominancia importante de empresas chilenas. Por eso hacemos acá y el foro busca desarrollar diálogo, identificar problemas y hacen un trabajo a partir de lo que nosotros discutimos durante esos dos días. Estamos viendo imágenes de esta mañana y cuando se abre este foro, que dura precisamente hasta mañana, ¿no? Pero esta mañana estuvo presente la ministra Yaneth Jarra, nuestra ministra del Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo fue ese encuentro, Luz María? Bueno, ese fue muy productivo. La ministra nos ha puesto al tanto de cómo van los temas en las reformas de Chile y pues siempre ha habido una gran preocupación sobre los avances de qué está pasando en el actual mundo laboral. Pero ha sido una muy buena mañana con su participación. Una ministra muy atenta a la situación de los trabajadores en Chile. Si tú, el presidente, tú eres de la presidenta de la Unión de Trabajadores de Grandes Superficies de Comercio, Luz Marina, y lideresa sindical defensora de los derechos laborales en Colombia. Ese es tu cargo. Sí, sí, ese es mi cargo, sí. Ya, ¿y cómo ves la realidad de Chile, no? Dentro del continente, puntualmente también desde lo que tú vives en Colombia. Bueno, muy puntualmente los sindicatos vienen esforzándose, haciendo una gran labor. Uno quisiera que la evolución fuera más rápido, porque hay un cambio tecnológico que está haciendo que el trabajo cambie de una forma acelerada y las condiciones de trabajo de los trabajadores igualmente. En Colombia venimos de un cambio de gobierno, ¿sí? Colombia tiene una tercerización laboral del 70% de las personas que pueden ser activamente empleadas, pero que estas reformas hemos podido visualizar que cosas que hay en Chile las podemos hacer también en Colombia. Sí, estamos próximos a una reforma laboral, a unos cambios de condiciones de trabajo, y en eso anda Colombia. ¿70% es informalidad de trabajo en Colombia? ¿El 70%? Sí, no sé si, porque es muy parecido también con otros países de Latinoamérica. Nosotros tenemos lo que llamamos informalidad estructural, que es el trabajador que tiene un contrato de trabajo, pero no tiene acceso completo a los derechos laborales. Entonces, en Colombia hay 50% de trabajadores y trabajadoras que salen por el día para ganar el día. Esto es informalidad absoluta. Y hay otro 25% que tiene un modelo de contrato que no te da acceso a la jubilación, o el contrato es por un tiempo determinado, o no te dan garantías como vacaciones y otros. Este conjunto llega a 75%, ¿no? 70, 75. Perfecto. En Brasil, 65%, para crear una idea de la dimensión de esto. 65. En Chile no se llega a esos guarismos, pero también ha crecido bastante el... Imagino también por los problemas de inmigración, ¿no? Por la problemática en general de la inmigración. Yo no sé si es el... Porque se pone en la mesa siempre el fantasma de la inmigración, pero cuando nosotros miramos los números, los números absolutos demuestran que la inmigración es un factor importante, evidentemente, porque el inmigrante siempre está en condición vulnerable. Pero, de un punto de vista general, hay una situación de flexibilización y de desarranjo del sector laboral, digamos así, o sea, de la estructuración del sector laboral para el conjunto de la clase trabajadora. Los inmigrantes, evidentemente, están en la base de la pirámide. No solo en Chile, pero en todo el continente. Sí, aquí en Chile estamos llegando casi al 30%, 28%, para ser más exactos, ¿no? ¿Cuáles son las grandes temáticas, entonces, que ustedes ven también a conversar en este foro en Latinoamérica? ¿En qué cosa? ¿Cuáles son las problemáticas comunes de los trabajadores? Claro, el primero es la transformación que se aceleró con la pandemia, ¿no? El impacto de la tecnología, las ventas online, en el caso de comercio, la disminución del número de trabajadores dentro de las tiendas por conta de ese impacto del desarrollo tecnológico, la robotización que la gente... Hoy hablaba, David, el presidente de la CUT, que nosotros hablamos que va a tener robot en las tiendas. El robot está. Una balanza que hace el apesaje solo, que tú pones el producto y saques una etiqueta, es un robot. El pago en caja que no tiene un trabajador, es un robot. No va a haber un robot circulando por la tienda. Esto, la visión ficticia. Por lo menos no ahora, pero robotizado ya está. Entonces, todos los sistemas tienen que traer a la mesa, ¿no? Y además de eso, toda la presión que hace sobre las condiciones laborales. Y ahí la necesidad de construir diálogo. Diálogo sectorial, diálogo con las empresas. Es un tema muy importante en ese contexto. Interesante, ¿eh? Toda la cantidad de trabajo que se van a perder. Sí. Bueno, y otros se van a crear, digamos. Pero en esta transición, es muy complejo todo, ¿no? Y no solo que se va a perder, pero cómo se reorganiza el trabajo. Por ejemplo, hoy yo puedo comprar de Ripley por internet, voy a la tienda, el vendedor me da la prenda para probar, pero la comisión no le gana a él. Ya. Y el sindicato tiene que negociar esa comisión ahora. Porque la venta ya fue hecha antes. Él solo va a hacer el mismo trabajo que hacía antes, pero sin la comisión de venta. O por lo menos eso fue así que inició. Entonces, los sindicatos tienen que crear otra agenda de negociación para incorporar esas nuevas modalidades. Sí. También otro tema interesante es la realidad de los trabajadores de estas multinacionales. ¿Cuál es esa modalidad? A ver, toda esta transformación lo que lleva es que se pierdan buenas condiciones de trabajo. Es decir, si bien es la robotización y la sistematización de esa forma tan acelerada, lo que se está viendo en los lugares de trabajo es que se está profundizando una recarga laboral que está llevando a que a estos trabajadores se les afecte su salud mental como su salud física. Entonces, la recarga laboral es a mayor recarga laboral, mayor productividad económica para los empresarios y que para estos la reducción del número de trabajadores en los lugares de trabajo es espantosa. Entonces, el movimiento sindical tiene una gran preocupación de lo que está pasando, porque entonces, en el futuro, ¿qué vamos a hacer con estos trabajadores que finalmente están siendo reemplazados por un robot? ¿Y cuál es la realidad hoy entonces del sindicalismo latinoamericano en lo multirramal o en los multiniveles que se está presentando? Y que también es una discusión de este foro, ¿no? Claro, claro. Tenemos diferentes modelos, pero tenemos una discusión instalada sobre la construcción de la negociación multisatorial o multiniveles, que pasa aquí en Chile, pero pasa en diferentes sectores. O sea, en Brasil, por ejemplo, los sindicatos discutan una contrarreforma a la que fue hecha durante el periodo de Temer, donde proponen ampliar la negociación multinivel, principalmente la negociación sectorial. Aquí yo sé que tienen diferentes discusiones o qué es jamal o qué es multinivel. Jamal es una parte de la negociación. Lo importante es que los trabajadores tengan capacidad de definir su modelo de negociación, que no pueda ser impuesto por una parte, por los empresarios o por el gobierno, que los trabajadores pueden definir cómo organizarse y a partir de ahí negociar. Si todo el conjunto de trabajadores de comercio de Chile quiere hacer una negociación multinivel donde todos están en la misma mesa, que se incluya el salario, que se discuta sobre el salario, que se discuta sobre jornada y principalmente lo que dijo Luz Marina, que se discute el impacto de la transformación sobre sus condiciones y su salud, que es muy importante para nosotros, ¿no? Sí, me decían ustedes que el gobierno chileno está dejando fuera lo salarial dentro de esta negociación multinivel. ¿Qué significaría eso? Sí, o sea, hay una preocupación sobre no incluir el salario. Y para nosotros nos parece válida la preocupación del movimiento sindical porque el salario es el principal motivo del conflicto social dentro del marco laboral. Si excluimos esto del diálogo social, no solucionamos el conflicto laboral. Entonces, incluir ahí es dar más poder al diálogo tripartito. Levar el salario. ¿Cómo hace con el salario mínimo? El salario mínimo está dentro de un proceso de negociación tripartita. Entonces, ¿por qué no incluir el salario dentro del modelo de negociación multinivel? Eso favorece el diálogo social, fortalece el diálogo social. Y hay experiencias, o sea, los países desarrollados de Europa, la negociación colectiva sectorial, que incluye, además, el salario, demuestra que los niveles de conflictividad es mucho menor de lo que tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestra región, en América Latina. Sí, ha costado mucho avanzar en Chile, al menos, ¿no?, en cambiar o ir modificando este plan laboral. Y estamos también en plena discusión para terminar con, o al menos modificar, el sistema previsional chileno. Hacostado en Chile y acostado en todo el continente. También es una realidad continente. Es muy difícil. O sea, Colombia, ahora, Luz puede decir, pero se aprobó la reforma de pensiones, que es un paso bastante interesante. ¿Cómo es en Colombia las pensiones? ¿Cómo son individuales? Ha beneficiado, porque hay muchos adultos mayores y abuelos que no tienen realmente un sustento para sostenerse durante sus enfermedades y sus ingresos. Entonces, esta reforma lo que ha hecho es que va a sacar a muchos abuelos de la extrema pobreza. Y el tema de la reforma como tal... ¿La reforma de usted, qué consiste, la colombiana? La pensional. ¿Sí? La reforma pensional consiste en que va a favorecer a muchos más colombianos y jóvenes que se puedan pensionar en el futuro. Como venía el tema de las pensiones, pues, a ver, le quedaba muy difícil a los trabajadores y a las personas que se fueran a pensionar porque, como te digo, en Colombia hay un 70% de las personas que están fuera de la... y yo creo que un elemento que afecta mucho a Chile comparando con Chile es que incluye el sistema de reparto. ¿Cuánto de reparto y cuánto de individual? O sea, el gobierno estabelece niveles. O sea, hasta cierto número de salarios mínimos está dentro del sistema de reparto. Acima de cierto número de salarios mínimos puede hacer contribuciones individuales. O sea, es un modelo interesante, el mismo modelo que tiene Uruguay, por ejemplo, en el día de hoy. Mixto. El modelo mixto tiene sus debilidades, tiene sus fortalezas, principalmente para la base de la pirámide, la base más pobre que va a tener acceso, como dice Luz Marina. Una mayoría de personas mayores que no tienen o hay acceso a la jubilación justa pasa a tener mínimos garantizados por ley, o sea, una base garantizada por ley y eso es bastante interesante. ¿Qué opinan del sistema chileno? Que, bueno, la derecha defiende la capitalización completamente individual, que todo sea individual y por otro lado hay personas que dicen que esto tiene que ser como tú dices más solidario donde realmente las nuevas generaciones vayan aportando hacia las más antiguas generaciones dentro de un fondo más común y por supuesto lo mixto que es lo que tú estás hablando. ¿Cómo lo ven ustedes? Hola, yo así, hablo mucho en lo que plantean nuestros sindicatos que hicieron el Chile se fue tanto a la extrema del individualismo que tiene que hacer una vuelta al solidario ahora o sea porque los números demuestran la mayoría de las personas que contribuyen toda la vida al final del ejercicio no logran tener resultados o tener una pensión que pueda permitir que existir por sí se depende de otros otro día tomé un taxi aquí en Chile y el señor que tenía 75 años trabajó toda su vida como ingeniero y tenía que conducir un taxi o sea es algo imaginable que trabajó como 35 años como ingeniero y después de jubilar tenía que conducir un taxi es algo muy fuerte para alguien que está llegando y escuchando esas historias pero esas son historias que se repiten a números alarmantes ¿no? entonces por esta ese rumbo tan a la izquierda que fue y que tiene un factor importante ¿por qué nosotros decimos que hay una predominancia de empresas latino-chilenas en el continente? porque parte de los recursos de los trabajadores fue utilizado para el crecimiento económico de esas empresas y para la expansión fuera de Chile entonces lo ideal sería que esos recursos de cierta forma volvieran a estos trabajadores ¿no? el modelo de reparto creo que lo más justo posible en el momento actual de Chile y el sindicato defiende mucho esto el chiste amargo que tenemos nosotros es que tú sabes que jubilación viene de júbilo uno de alegría después de toda una jornada laboral pero acá el júbilo se lo ha llevado los grandes grupos económicos más que los pensionados porque toda esa plata va al sistema financiero que es casi un 80% del PIB chileno lo que se mueve que es mucho ¿no? y eso también ha producido mucha concentración de riqueza en Chile hoy Chile salvo dos o tres países africanos es el país donde más se concentra la riqueza en el planeta el 50% de la riqueza se concentra en el 1% de la población más que cualquier país de América la China es el que más concentración y la AFP ha construido bastante a eso claro y la expansión de las empresas para fuera de Chile por eso la multilatina importante para nosotros hacer acá en Chile porque son empresas chilenas que están creciendo fuera de Chile con recursos de la gente que trabaja porque así se va al sistema financiero se capitalizan las empresas el mercado chileno queda corto y se expande para fuera de Chile y se producen también ciertos retrocesos no sé cómo lo ven ustedes respecto de los avances de trabajadores y trabajadoras como por ejemplo lo que trae esta noticia que se dice nefasto precisamente retroceso trabajadores del comercio indignados por eliminación de feriados en elecciones que este era un feriado irrenunciable no sé cómo ven la realidad en sus distintos países pero qué opinan de esto puntualmente sobre todo ahora que se va a votar en dos días por eso que se baja yo creo yo creo que la confusión sobre el concepto porque el trabajador no solo vota el trabajador tiene opinión sobre los votos necesita tiempo para expresar esa opinión entonces cuando le quita el derecho de estar en la casa de hablar con sus amigos con sus familiares y todo esto le quita el derecho de expresarse políticamente entonces no es cierto ese concepto de que ah no porque es un vago porque no va a votar o porque va a la nieve o donde sea o a la playa no, no el concepto de permitir que este día no laborable al trabajador es para que pueda que pueda expresar políticamente más allá de ir a votar que pueda dialogar que pueda escuchar que pueda terminar el proceso de expresión política junto con los suyos entonces creo que ese es un problema bastante serio y además de eso hay un derecho adquirido o sea no tiene sentido esto no tiene sentido o sea el peso de las medidas no tiene mucho sentido claro se calcula que alrededor de 500 mil trabajadoras trabajadores serían afectados en Chile por esta medida déjame hacerte una pregunta política es como una limitación Petro Petro llega al gobierno de Colombia de una manera inédita según lo que se expresaba en la prensa en su momento que alguien de izquierda llegara en un país que siempre ha elegido la derecha que cambios realmente ha habido con Petro son cuatro años de gobierno son cuatro años de gobierno te pregunto por la realidad que tú me acabas de decir que el 70% de Colombia viene de unos gobiernos de 50 años más de 50 siempre ha sido gobiernos de ultraderecha donde realmente la clase trabajadora es la que menos se ha beneficiado antes de que llegara el presidente Petro la tercera realización laboral es cada día más grande querer hacer una reforma laboral y una reforma pensional que esos son sus pilares de gobierno pues es querer transformar esa realidad que tiene Colombia Colombia un país tan bello un país de recursos naturales todo lo que quiera está en Colombia pero un país donde no haya una oportunidad realmente para que las personas logren disfrutar de una pensión allá están casi todas las multinacionales y a propósito son chilenas y que estas personas estas empresas finalmente no es que sean malas pero que su legislación laboral les permita tercerizar no tener sindicatos realmente mayoritarios eso es lo que hace que realmente el tema laboral no avance cuando llegó Petro al gobierno pues él ha querido hacer todos los cambios y el cambio de ahora ha sido bueno lo que pasa es que el congreso tiene un congreso totalmente opuesto si pues mira en la reforma laboral todavía es lo mismo que pasa el gobierno no pueden avanzar y lo mismo que pasa con Ludo y no hemos podido avanzar en la reforma laboral porque todo el congreso es opositorio además hay un partido el centro democrático que siempre se opuso a las reformas laborales entonces cuando la evolución de estos trabajadores van a salir adelante y en el caso de Uruguay que tú estás viendo allá Marcio con la calle y de Lula que también es tu país bueno Lula enfrenta las mismas problemáticas que enfrenta Boric o que enfrenta Petros que no tener mayorías para hacer transformaciones más profundas es como un problema también de multiforo esto en la calle que es de centro de la centro derecha en la calle encontró una facilidad muy grande en el inicio del gobierno ha presentado una reforma a la constituinte que pasaron 400 artículos que incluyó desde la producción del chorizo artesanal a la flexibilización de los derechos laborales y el mismo paquete para que tenga una idea y le ha ido muy mal eso tiene que decir el Uruguay ha hecho un retraso desde el punto de vista de desarrollo social enorme hemos tenido en Uruguay desde los años 2008 2009 no se veía pobreza en la niñez y ahora si hay niñez hay hambre en la niñez Uruguay es un ejemplo mundial de derechos sociales y yo creo que le va a ir muy mal en las elecciones ya se fue ahora la frente amplia históricamente el partido nacional en las internas o sea que define el candidato que tiene más votación por la primera vez el domingo pasado frente amplia fue el partido más votado de las internas de Uruguay o sea la calle a seguir el legado de su papá su papá ha dejado el país muy mal allá en los 2000 y ahora la calle el hijo ha dejado el país tan mal cuanto y por suerte yo creo que el progresismo vuelve Marcio muchas gracias por haber venido a este living ciudadano también Luz Marina gracias a ustedes a hacernos entender que las realidades latinoamericanas son tan parecidas y la lucha por la mejoría de las trabajadoras y trabajadoras en beneficio de la integración social de nuestros pueblos está pendiente aún te falta mucho falta mucho que hacer muchas gracias a ustedes gracias hacemos una pausa seguimos en este living ciudadano no te vayas de la sintonía